básicamente el día de hoy, mientras estamos en stream, esto lo voy a subir también a mi canal así que si tú lo estás viendo desde mi canal y quisieras ver esto en vivo puedes venir a ver mis streams que hago en mi página de like que les estaré dejando aquí abajo en la descripción básicamente Riot sacó ahorita lo que va a ser el trailer de la nueva season en donde salen varios personajes, la cinemática está muy buena y quiero reaccionar con ustedes a esto porque realmente me pareció increíble no lo pude ver bien porque no lo escuché con el audio pero quiero que lo vean conmigo y Dios, me digan que no man es real y a Lux o sea, en lo personal yo lo sabé pero bueno, vamos a verlo chicos, ahí está listo ok según yo se supone que sos Freer Joy que por eso la Lux está bellísima está guapísima eso lo sacaron en el trailer de ayer cuando anunciaron a Bolivar que yo dije, ¿qué es eso? ¡ay, mi novio! ¡qué guapo! ¡oh, la lágrima de la diosa! se suponen que eso es el vacío eso es un de Malzahar es ese nuevo skin que le van a sacar a Silas que va a ser como de Freer Joy a Fabián le gustó mucho ¡ay, mi novio es real! ¡lo amo! siempre que es real tenga cara yo me sentaré en algún lugar siempre tendré un asiento si él me deja claro o la Caitlyn o sea, no personal a muchos les encantó la Caitlyn pero a mí no me encanta demasiado cómo se ve creo que de todas fue la que menos me gustó no, mi novia Lux es la primera maldita vez en la que a Garen no lo hacen así, ¿saben? con una cabecita así por fin tiene más proporción de estas de mis partes favoritas ¡ay, la Kaisa! Dios mío, está guapísima yo digo que Ari tiene que hacer cosplay de ella miren, ya viéndolo en la computadora creo que la Caitlyn sí se ve mejor que como la vi en el celular pero definitivamente me sigue gustando más cómo se ve Lux Kaisa y Bye el Urgot ¡ah, perro! o sea, ¿saben qué? parece una Barbie la Caitlyn una Barbie algo enojada las cadenas del Zayla está bien cabrón este vato no, la Kaisa no tiene madre está guapísima está bellísima se ve perrísima no, es real no puede subir la Lux está hermosa wey que una novia como Lux a mí no me engañan la va y trae así mi tarra wey, neta es la primera vez que yo puedo decir como del Garen se ve bien ¿saben? nunca me ha gustado demasiado cómo se ve eh, tiró la lágrima la es real esa, esa Lux para yo la ulti la tiró al cielo oh, mi novio es real ay, esa sonrisa me recuerda a Cat Noir no mames Caitlyn tienes tres miras y no le diste en la cabeza no mames la cabeza está poca madre esa escena es hermosa el galio la Lux está hermosa la amo ay, la amé la amé ay Dios me encantó me encantó me encantó estuvo muy padre ¿qué opinaron ustedes? ¿qué opinan ustedes? pónganme en los comentarios ¿qué opinaron? yo la amé report Lux manca report a la Lux manca por tirar la ulti el cielo o sea, no, personalmente me encantó o sea, es que por favor tenemos tenemos me pueden poner imágenes de nuevo por favor de la real sonriendo por favor me pueden ponerle imágenes de la real sonriendo que ahora aquí sonríe por aquí va a sonreír no, más atrás no, no, más adelante ¿por dónde sonríe mi novio? ¿por aquí va a sonreír? ¿o es más adelante? sí, es un poquito más adelante es como por ahí ay, ay, va a sonreír ay, ay, ay no, no, no otra vez, otra vez quiero volver a ver esa sonrisa quiero volver a ver su sonrisa si tú te ves como es real llámame ay, no papacito hermoso ¡pabian! madre güey, el es real está muy guapo ¿me recuerda a Chat? ¿puedo lamer mi pantalla? ¿puedo lamerlo? no, güey no, güey bueno, tal vez a ti pero a mí no personal me gustan los niños como es real con su cabellita así bonito que sean como medio afeminados y el urgato el urgato es cállate pendeja güey, está bien guapo es real cásate conmigo y la lux o sea, ¿por dónde está la lux? o sea, es que la lux a mí me encanta como sea por acá a ver no, güey es que está bien bonita parece una muñeca está hermosa se lo quita para pelear qué pedo güey pues para verse bien pinche perra güey por eso, güey no mames es que, o sea me encantan esas escenas ¿qué otra escena que me gustaba mucho? esta no, no, no está un poquito más atrás güey esa escena está bien perra ay, que era un irreal ay, que no me importa llevar un irreal support ay, se me cayó hasta la baba o sea, aquí yo básicamente digo como cuando ganas ADC pero a tu support le vale mierda y se van duales a la botlane ay, Dios mío mmm mmm